La economía está en free fall. El desbordamiento económico. El desbordamiento económico contra Arizona. Un desbordamiento de dólares de déficit. Más gente. Un presupuesto balanceado. Y grandes inversiones en nuestras escuelas. Pero hay más que hacer. Que nuestros maestros reciban la paga que merecen. Que nuestros niños se sientan seguros en sus escuelas. Que aseguremos el futuro de nuestra agua. Que vivamos dentro de nuestros medios y estemos preparados para cualquier cosa que venga. Este es nuestro deber. Estas son las cosas que importan. Pongámonos a trabajar. AXLONRAPAS.